Acompáñenme a la construcción de la taberna de Moe. Moe, se dice Moe, ¿verdad? Nos estará acompañando el Christopher. Tiene que ser magnífico, weón. Este es un proyecto en el que llenaremos el mundo con construcciones de ciertas temáticas según los escenarios que vaya utilizando en los shorts o videos. Ya que es la primera construcción, podemos hacerla donde queramos, pero al mismo tiempo no sabemos en dónde. Empezamos aplanando esa mondá y colocando asfalto a modo de carretera. Y comenzamos la construcción con esta imagen de referencia y después de ver cuál bloc quedaría mejor, optamos por la madera boreal pintada de morado. Es que es un tema complicado porque creo que... O sea, yo lo que estoy intentando ver es que esto es como de frente. ¿Sabes? ¿Como 3D? ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Tendríamos que hacer sí o sí esto más grande. Ah, espérate. Este es el morado clarito. Y este es el oscuro. Queda ese. ¿El oscuro? Sí, queda bien el oscuro. Ah, bah, 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 bah. Ahora le daríamos a la entrada un toque 3D. ¿Cómo lo ves, güey? Eh, espérate, es que... Creo que quedó un... Ah, tú tranquilo, tú tranquilo. Yo nervioso. Eh, se ve bien. Pero raro. No, pero no me gusta, no me gusta. No quedó simétrico. Exacto, pero no. Échalo, o sea, córrelo para acá un toque. Y que se corte un poquito acá y un poquito allá. ¿Sabes? Al menos... Quiero ver. De hecho, inicia desde el centro. Sí, ya entendí, ya entendí. Christopher tomó la entrada y yo el interior. ¡Gracias! Mientras chambeamos unas chelitas Para la acera de la fachada Utilizamos la losa de piedra acentuada ¡Gracias! 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 Tuvimos algunos pedillos en la fachada Para el suelo del interior utilicé madera dinástica pintada de negro y blanco ¡Gracias! 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 Es que es este, es así no me acuerdo qué color era, pero sí, tiene una puerta. Sí, cojado, ya que tiene una bodega. Sí. ¿Por qué me diste un taladro y...? No sé si has copiado cosas, güey. Me falta cerveza. Bueno, yo los voy a chambear en lo que aprendo a chambear. Tú, mientras tanto... Amanhã me en pedo, ¿no está? Mientras Christopher chambea. Pues sí, si querés te paso el mapa y tú lo instales. Güey, güey. ¡Mira un slime! Güey, güey. A. Se cayó un ídolo en la droga. La pared interior de madera viviente Y los bordes superiores de la pared disco El tema es que tuvimos un error de planeación en las obras Ahora hay que bajar todo a este nivel Oh no, el mami Tras algunos cambios en la fachada Va terminando algo así No sé qué tanto voy caminando Que alguien me diga qué está pasando Inicia la alma, mi dolor No, güey, no Mira la casa en la taberna En el mapa Parece una iglesia Y sinceramente parece una iglesia Sí, ¿cómo lo hacemos para que parezca una...? Taberna Ponle una cerveza gigante Bueno, no importa cómo se vea en el mapa Mande en IP, mande en IP ¿Quién está diciendo mande en IP? Sí, ¿quién está diciendo para sacar...? Yo, yo Ah, no No, man, no Esto... No El gato Esto es para... No se puede, güey Instructores, güey Ah, es que es para unos videos También, entonces... Ah, ok, 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 ok Sí, no, o sea, no es grosería ¿No es qué? Es que chismoseo, chismoseo Es chamba Es chamba, güey Chamba premium Chamba premium Chamba premium Eh... No, no, creo que no es grosería, güey No, en realidad no te queremos ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo dice? Cierra la cara y no hay bien lojete Sí, lo dijo, lo dijo Cristo, pero... Cristo, pero tampoco se hace así Bueno, pero eso ya sé Sí, sí, sí ¿Y ese es un ídolo? Sí En la barra de la taberna Utilizamos pared de madera de palmera Junto a algunas plataformas Unos banquitos para sentarnos Y muchos detallitos Que si me pongo a explicar uno por uno No acabamos ¡Gracias! Las ventanitas se hicieron con las paredes de los bloques gemachispas de topacio y esmeralda. Para el televisor utilizamos el soporte de sombreros y pintamos con pintura de eco el resto del soporte. La fachada está conformada entre bloques de madera boreal y ladrillos pintados de moradito, ya que la imagen de referencia fue de noche. Y así es como quedó la taberna de Moe. Fundo, fondo, 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 fondo. Mi compa, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola, mi compa. Toma, toma, quita. ¿Qué pasa, qué pasa? Oye, este, en el. Toma, toma, toma. Toma el... ¡Cling! ¡Cling, clling, clling! ¡Cling, clling, clling! ¡Alto lag! ¿Qué pedo? ¡A ver que ya está la madre, güey! ¡Me morí! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!